En el segundo día ya del largo trabajo, estamos en la prueba de Justo Barcelona, un diseñador de España. Estuvimos trabajando con ocho diseñadores, estamos con un equipo de 30 personas, entre peluqueros y maquilladores. Para las primeras pasadas tenemos más tiempo, generalmente tenemos una hora y media, pero después entre los diseñadores solamente tenemos 10 minutos, entre peluquería y maquillaje, que ya eso es muy rápido, obviamente el desgaste físico y mental más que nada. En realidad es que nosotros hacemos técnicas más rápidas, obviamente que nos simplifiquen el trabajo en el día a día y obviamente también lo que a veces los peluqueros que están con un amigo, por ejemplo en Baxe, que a veces se llevan también al salón. Son técnicas que a veces no las dominan por un tema de que obviamente no todos tienen el acceso a un Baxe State, obviamente para ellos también es muy enriquecedor estar con nosotros también trabajando en S2. Bueno, todo este equipo en realidad todo ha sido entrenado en S2, en nuestros cursos anuales, en regiones, obviamente a los mejores de cada generación son los que son invitados a este tipo de eventos, donde sus conocimientos se ponen a prueba. Gracias por ver el video.